Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Jr. Que tal amigos, soy Charly Hernández Jr. Bienvenidos Bienvenidos a este nuevo curso de como aprender a tocar el bajo cesto Mis amigos, bienvenidos todos sean Si estas aqui es porque estas en busca de aprender a tocar este maravilloso instrumento La verdad es algo bien bonito saber tocarlo, a mi me encanta A mi me llena de emoción, me llena de alegría el poder de disfrutar de la música Me encanta, simplemente me encanta y creo que a ti tambien Por eso el motivo de aprender a tocarlo Déjenme decirles que has llegado no al mejor lugar Pero si te compartiré todo mi conocimiento sobre como aprender a tocar el bajo cesto Mediante pase el tiempo voy a mostrarte como tocarlo Te voy a enseñar las notas musicales, los tonos, los acordes Las escalas que es lo importante para aprender a tocarlo Y vamos a aprender desde lo básico, desde cero Así que te invito a que te suscribas a este canal Que formes parte de esta bonita familia Y no te pierdas el curso completo Lo primero que les voy a mostrar es una escala La escala del tono de Do Vamos a aprendernos el día de hoy el tono de Do Vamos a machetearlo, vamos a hacer que se nos quede en la cabeza Les diré que yo aprendí a tocar este bonito instrumento por parte de mi familia Por parte de mi papá, mi papá es músico tambien El me paso sus conocimientos Y yo tambien quiero compartirlos a ustedes Espero que mis conocimientos tambien les sirvan Quizá yo no estudie en alguna escuela Pero mi papá me dio lo que el sabe hacer Me heredo lo que el sabe hacer Y pues bueno, ahora se los traigo a ustedes Espero que tambien les ayude mucho tanto Para aprender esta escala en el tono de Do Lo primero que vamos a hacer Pues es componer el acorde ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la tercera cuerda Contando 1, 2, 3, 4, 5 Aquí es el tono de Do Ustedes pueden tocarlo La siguiente nota que les sigue para componer el tono de Do Es la nota de Mi Y la tercera nota que les sigue para componer este acorde Es Do Do agudo Se los vuelvo a repetir Contamos desde la tercera cuerda 1, 2, 3, 4, 5 Y luego tocamos 1, 2, 3, 4 en la segunda cuerda Juntos sonarían así Y luego tocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la primera cuerda Los tres sonarían así Y aquí se compone El acorde Del tono de Do Ahora para componer Una escala En el acorde de Do Vamos a hacer lo siguiente Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Esto es así Otra vez Ahí tenemos el acorde Del tono de Do Si eres nuevo por aquí Si eres nuevo por aquí Te invito a que pases a ver el anterior video Que fue el cómo aprender a afinar el bajo sexto Que está dedicado para todas las personas que están aprendiendo a tocarlo Seguramente te va a gustar Te invito a que pases a visitarlo Y bueno pues hasta aquí este video Espero que te haya apoyado El día de hoy aprendimos a tocar el acorde del tono de Do Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau Chau